¡Hola a todos! Estamos en la parte número 19 de Mario Kart 7 Online Estamos ya día 18 de... 18 de... ¿De qué? ¿De qué? Eso, no me salía el nombre 18 de septiembre Sí, he pausado el juego para ver si la fluidez de la conexión lo voy a mirar ahora porque ya sabéis lo raro que pasó ayer Sí, últimamente Internet está con las tres rayitas Joveis 18 Joveis 18 del 9, es decir, de septiembre Y son las 16.59 Fijaos por dónde Ya son las 17 Ya son las 17 Bueno, vamos a ir ya Las 17, bueno, vamos a comenzar de lleno con los amigos y rivales Ahí está Manuel, mi primo Manuel y mi amigo Luis Los rivales está Johan de Estados Unidos Sí, Johan de Estados Unidos Ando en Nueva York En segundo lugar, Road Otra vez este, de jabón En tercer lugar, un japonés En cuarto lugar, el venezolano venezolano que pensaba yo El que yo pensaba que era de Ecuador No era No era, no era Este sí, el cuarto No, sí, el cuarto Cuarto, cuarto, cuarto Cuarto Quinto lugar, una japonesa En sexto lugar, un catorce Andy Que también lo vimos aquí otra vez En séptimo lugar Y Jockey Paltz De México En noveno lugar Tenemos a Steel Boss De Estados Unidos Este de México Se me ha olvidado decirlo Y este es de Italia Japón, me imagino Ah, no, ya no está jugando Pues me va a ver su partida Bueno Steel Boss En décimo lugar Audran De Francia La región de Picardía Como tú dices Es una palabrota Una Picardía ¿Nos ha pasado eso alguna vez? Bueno La verdad no sé Porque yo me voy a unir a Star Pero bueno Veremos ¿Qué pasará? Me voy a unir a un catorce Andy Y hoy no Lo vamos a hacer con Daisy Hoy sí Estamos deseando Cuarto Solamente nos falta Aveja Reina Y mi Y mi El mi Hoy Daisy Hoy Daisy Si me acaba el tiempo ya Este No Venga Este Está bien Este Ostras Que buena combinación Que sí Ojalá Por favor Que hoy no hayan errores de conexión Por favor Lo pido Lo pido Por favor Que no hayan errores de conexión Por cierto Bueno Ahora os lo voy a contar Ahí estoy yo España Estados Unidos Italia Ahí está Alemania Japón Francia Bélgica Ese móvil Que habéis escuchado Es de mi madre Porque Mira Estoy En el salón de mi casa Si escucháis muchos móviles Bueno muchos El único que hay Que es de mi madre Por favor Es de mi madre No es mío Yo no tengo móvil Y no me gusta No los quiero Que no hayan confusiones Por favor Que no hayan confusiones Bueno que tal Estamos ya a finales De la primera semana Escolar De la ESO Y estamos teniendo Vídeo casi diario Menos martes Menos martes Todos los días Y bueno Os adelanto Que este fin de semana No va a haber vídeo Lo siento mucho Pero el vienes sí El vienes sí Va a haber vídeo Va a ser El primer Algo del culo Adelantado Porque este fin de semana Pues hay boda Y como los niños No están permitidos Me tengo que quedar aquí En Málaga Es en Montalbón La Rambla Un pueblo que está muy cerca De Montalbón Pues me tengo que quedar En mi casa Así que bueno Pues claro Me tengo que quedar En mi casa No En casa de mi abuela Yo no me tengo En casa de mi abuela Solo Yo me quedo En casa de mi abuela Y bueno Pues como que Tener para ser vivido No es muy bueno Lo que sé Si el lunes puedo Pues retomaremos los vídeos No bueno Mira el domingo mismo El domingo A ver si puedo Pero tendría que tener Un vídeo pregrabado Mmm Interesante Se me acaba de ocurrir Una idea Que a lo mejor La hago ahora Que es pregrabar El vídeo del domingo O sea Acaso no me da tiempo De bloquearlo Y ya está Sí Hacen un mismo día La parte 20 también De Mario Kart Sino Online Bueno Estamos de momento En la parte 19 Ya se ha terminado Espero que no me jen fuera Por otra parte Lo que iba contando Es decir De forma no haber vídeo A no ser que haga Lo que tenía previsto A ver Estados Unidos Alemania Francia Japón Italia Japón Bélgica Y España Y sí Llegar a los 6600 Bueno Voy a votar La Eh Senda del arte No Crucero de Isimeto Me ha dado por votar Mi crucero Me ha dado por dónde Sí Con la meja reina Mira Mira Os voy a adelantar Que Ha tocado encima El mío Mirad por dónde Bueno Os vengo a decir Que El viernes Habrá el programa Del juego del pueblo En vez de Mario Kart 7 Online Y bueno Pues Que el viernes empezamos Y El El A ver Que a ver Si el sábado No habrá Porque es que yo creo Que ese día no va a ver Es que lo duro Un montón Que el sábado vaya Porque bueno La voy a dar por la tarde Pero yo creo A casi mi abuela Me voy a ir por No sé No muy tarde tampoco Bueno a ver Voy tercero El Daisy Me daba Uy Pues me he dado casi Casi me doy Casi me doy Pues no tengo por aquí abajo Bueno Venga 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 Vamos Ahí está Muy bien ¿Qué ha pasado? Ah Metal Mario No me darás No me darás Venga Tengo un regalito Para que me adelante O bomba Bomba Es que Es que Es que no se puede evitar Es que te ocupa Toda la calle La La expansión La expansión Ahora me dará El Metal Mario De ahí No me adelantaría Ok No bien Que he ido antes Tercero Bueno Tercero En todo caso Pero bueno Lo control soy yo Así que Tercero Mario No me adelantes Que te conozco No te conozco En realidad Venga Vamos Bueno Tiene un regalito Que no se como No me va Uy ¿Veis? Es que me va a dar Una estrella Uy Menos mal Ostras Que carrera más Ajustada ¿No crees? Bueno Un rayito Presumiendo El programa del pueblo Adelantado al viernes Y a lo mejor Parte 20 de Mario Kart 7 Online El domingo A lo mejor No prometo nada Bueno Yo claro Como no Escúchame Porque es muy importante Yo Voy a intentar Estar haciendo esta técnica De video diario En Hasta Hasta que pueda El día ya no pueda Porque me manden mucho TV O yo que sé Es que me va a dar No pero Venga ya Claro Claro Iba tercero Iba tercero Bueno Daisy lo ha celebrado Al menos Al menos Porque me ha dejado fuera del podio Por poco Bueno Encima Encima en mi propio En mi propio crucero Es que Ay Bueno El otro día En la clase Estuvimos hablando De lo de los móviles Bueno sí Un ejemplo era yo Que no tenía Todo el mundo Casi todo Tenía Más raro todavía Que encima no lo quiera Me gustó bastante Ese tema Quería Cuando uno habla No piensa A veces En lo que hace Entonces He votado Otra vez Circuito Crucero Daisy Quería haber votado La Conocen de gracia No Mío No Mío No No Menos mal Pues que me he equivocado Pues menos mal Que no he tocado Menos mal Menos mal Yo no quiero ver Dos veces repetidas A mi no me gustan Dos circuitos Iguales Dos veces Vamos Hay carocho Antes he hecho una cosa Para que no pase eso Tres circuitos Y ya está Bueno a ver Estamos en Circuito Mayor 2 Pero bueno A ver si podemos Quedar mejor Con el cuarto Tercero Jodio 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 Cuarto Venga Vamos Venga A ver si esta vez Es posible Voy quinto Tanta gente Con objetos En serio Uy Casi ¿Qué? ¿Es aparecido uno? Pero la vez No Está ahí El Luigi Que tengo ahí ¿Verdad? Es que me había desaparecido En mi cara Que bien Tiene un capazón verde Visto para darme Si lo voy a adelantar Si Bien Que suerte Que lo ha sacado ya Vamos Vamos Aquí me tiene Una cola Para darme Primero Y no se ha caído La conexión No se ha caído Por cierto La primera No se ha caído La conexión Bueno Por hablar Por hablar Por hablar Eh No Eh No Que no de qué Inmediato Bueno no de qué Que estaba hablando Y no He concentrado Y me ha pasado eso Ojalá que esto no pase A ninguno de vosotros Porque No lo deseo Que Iba a tercero Uy que por qué me lo da la hora Esto es que me sirve Venga He ido a tomar para Hombre Tomar para Bueno Por cierto Antes se me ha olvidado Enseñadlo Es que estoy desentrenado todavía Eh Es que estoy desentrenado Tengo que empezar A acostumbrarme Bueno He ganado un punto Antes he ganado bastante Pero Antes he ganado un punto No antes no Ahora He ganado un punto Antes que gané más Nos acercamos ya A lo que vendría siendo La última carrera Si no se cae la conexión Claro Bueno Eh Raro Hoy Después de dos días consecutivos De que se caiga la conexión Pues No se ha caído Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno ¿Qué os pasa? ¿Por qué no llegamos a las tiendas suscriptores? ¿Qué os pasa? ¿Por qué no llegamos a las tiendas suscriptores? Venga Estamos en 29 A uno solo Anda Este salió ayer Pero venga Vamos A los 30 Tenemos que llegar a los 30 Hombre Venga Que solo uno Solo uno Que solo nos queda uno Venga ánimo Venga A ver si tal vez podemos quedar mejor Pero lo que yo quiero decir Es que por favor Venga Vamos Eh Ya Davido Eh 30 Subcriptores Venga Suscribiros Eso no lo recuerdo Bueno Bueno Mira que el juego Os voy a contar Que si os está gustando el video Le dáis a like Y si no estáis suscriptos Pues la verdad Que os suscribáis Porque van a ver más videos Más que el 7 También si tenéis twitter Podéis seguir En Arroba Canal de Manolo Y Facebook No me hables Porque es un reino Ajá Ajá Eh No Eso no tengo ni cuenta No tengo ni perfil Suelto Bueno Suelto Pero A B T 0 Sí Venga No Ahora me adelanta Por dentro Es que Venga Sí Claro Ahora me Uy Que 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 Está todo en un pañuelo Mira Mira Por fin Me doy de encima Oh Dios No Ahora tengo Con Metal Mano Me va a lanzar Algún cabrón rojo O No sé Ah bueno Al menos Se ha dado Con un De De los topos Claro Ah no Sí Se ha dado Esa es que Se le con Me dará No No sé Como esa Talla Manda Uy Esa Esa Bilbara Somos 7 Uno Y nos Quilado Toda No Venga Pero Me estoy derrapando Ahora Es que Soy tan tonto Que no he cogido Cubileta Ya me adelantarán Efectivamente Mmm Mal files Please Eh Bueno Esto es una tontería Es que De verdad Ya tiene tiempo Que no me daba Con un Bilbantai En la DS Que yo lo he jugado Porque ya os he contado Que el juego Lo 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 El que hace Es que Pero Pero Es el Bilbantai No sé Que hacía tonto Ahí Bueno En la DS No son Bilbantai Son Bilbantai Son Bilbantai Ya decía yo Venga 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 Pero Por muy poco Por muy poco Se ha también ajustado Todo Mira Además he ganado No pocos puntos He ganado Bueno Ahí lo veis Y me va a salir Porque Pues no me subí el vídeo Si no se hace tarde Y si Bueno Antes que nada Os voy a contar Mi comunidad Que si no me habéis Agregado Ahí tenéis TDS Pues Venga Venga A ver Si ya está Todavía jugando El venezolano Ahí está Con el que he jugado Ahí están Por cierto No he caído Ah mira Olga ¿Os acordáis de la balea? Que raro No está jugando Claro Es que Estaba jugando Mastar Los otros días Interesante Bueno No sé dónde está El venezolano No sé Veía ahí el mundo Muchas veces Todavía Ahí está Que está muy abajo Bueno Seguramente Los rivales Van a ser Con los que he jugado Ahora Pero bueno Nos vemos En Mañana En el programa Del pueblo Adiós Con los que he jugado Con los que he jugado Todos los que he jugado No sé Con los que he jugado En el programa Gracias por ver el video.